Los libros son como los cuadros, ventanas. Amplían la mirada y la proyectan fuera de los muros de la vida cotidiana y de la rutina. El lector, el observador, se enfrenta a figuras desconocidas, se sitúa ante construcciones de tiempos remotos y de espacios desconocidos, reelaborados o que nunca han existido. Los libros y los cuadros proporcionan aventuras, son aventuras, son viajes. Por lo menos a quien está dispuesto a abandonar sus cuatro paredes y descubrir lo que la obra le ofrece. Con sus cinco sentidos, con su razón, con su imaginación, con su fantasía, con el bagaje de sus propias experiencias. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Dichosa Palabra. De el libro de Ignacio Gómez Gallegos, de las palabras una memorabilia, saqué unos anagramas. Un anagrama es una palabra que se forma con las letras de otra palabra. Por ejemplo, Eduardo, también puede decirse deudora. Por ejemplo, Germán, puede decirse margen. García, puede decirse, obviamente, gracia. Y sábado, se puede decir sobada. Que siempre necesita uno una sobadita en la sintaxis de su lenguaje, y para eso es La Dichosa Palabra. Bienvenidos. Cuando pensamos en que algo es patrimonio de la humanidad, solemos pensar en edificios, monumentos, tradiciones, como por ejemplo la gastronomía, de modo que las regiones se ponen a pensar en lo más relevante que tienen. Así que viene a pensar el alcalde de un municipio andaluz llamado Algar, que ha presentado estos días la petición a la UNESCO para que sus charlas al fresco de esta localidad sean declaradas Patrimonio de la Humanidad. Es una región de 1.400 habitantes. ¿Qué son estas charlas al fresco? Bueno, pues es sacar la silla a la calle y ponerse a conversar con los vecinos. Se saca la silla, el tejido, el botijo, la mascarilla, sobre todo no el celular, eso nunca. Es una manera de preservar las tradiciones y desde luego, ¿por qué no?, de sacar un titular en el periódico. Charlar significa hablar sin solemnidades, sin excesos, sin preocupaciones, sin formalidades y hay un montón de sinónimos que tienen que ver con conversar, narrar, relatar y desde luego los sábados dicho sea. Así que vamos a ello. Buenas noches, yo soy Laura García. Hace un par de semanas hablábamos aquí de Catulo y mencionábamos que vivió en el siglo I antes de Cristo la edad dorada de la literatura latina en la que vivieron Cicerón, Horacio, Ovidio, Propercio, Tito Livio, Lucrecio y desde luego el más grande de todos los poetas latinos, Virgilio, entre muchos otros escritores. Sin embargo, quiero comenzar hoy citando la opinión del propio Catulo acerca de su época, tal y como puede leerse en uno de sus cármenes. Aquí estás. No es pequeña tu nariz, ni tienes pies bonitos, ni ojos negros, ni dedos largos, ni la boca limpia, ni una lengua, digamos, elegante. ¿Eres tú la que elogian tanto? ¿Tú la que ahora comparan con mi lesbia? ¿Qué siglo más estúpido y maleducado? Creo que en todos los siglos, si los buscamos, podemos encontrar oro y mugre. Soy Pablo Boullosa. Buenas noches. Tenemos desde la mañana, como ustedes saben, nuestra pregunta para todos ustedes. Cuando era joven, su padre lo denunció ante la Inquisición por copiar los albures de un tarot. Estuvo preso varias veces, la última en un manicomio, por llamar vieja a su casera, una heroína de la independencia. Fue excomuldado, fundó la Sociedad Pública de la Lectura y un periódico cuyo título tomaría como sobrenombre, según su epitafio. Hizo lo que pudo por su patria. ¿De quién estamos hablando? A ver, piénsenle, piénsenle. No, está muy difícil. Y bueno, como siempre, tenemos sus preguntas, tenemos sus sugerencias para que platiquemos y averigüemos. Y nos pregunta Néstor Mortis, nos pregunta Néstor Mortis si podríamos hablar de la influencia de la literatura escandinava en Juan Rulfo y Jorge Luis Borges. A ver. Yo pido, que por cierto, yo sí creo que la dichosa pregunta sí está bastante difícil, porque como salen siempre los trapitos al sol del que traficaba con esclavos mayas, como la vez pasada o esto, de que su padre lo denuncia ante la Inquisición, está realmente difícil, porque son datos que uno nunca tiene. Rulfo siempre presumió, lo contaba y lo platicaba de sus lecturas de poeta, de escritores escandinavos. Una vez ya platicamos aquí hace algunos programas de Nut Hamsun, el autor de Hambre, que es una novela que hay que leer siempre con un lonche junto porque sí da hambre leerla. Y también de otro escritor que se llama Haldor Laksnes, que era un escritor de Islandia, que también le dieron el premio Nobel igual que a Nut Hamsun. Decía él que porque ellos le habían enseñado con lo neblinoso y raro de sus ambientes que se podían tal vez crear ambientes neblinosos y raros en su propia obra. Rulfo era un grandísimo artista, pero no era un teórico de la literatura. Tenía sus opiniones, claro, había leído mucho como todos los escritores que leen mucho y luego ya escriben, se supone. Y así. Actualmente hay un boom de la literatura escandinava, básicamente con la novela policiaca, de Henning Mankell, de Camila Lachver, etc. Pero realmente eso es un gran enigma. Yo me he preguntado sobre Nut Hamsun, y Nut Hamsun también lo que hace en alguna novela, en una que se llama Bendición de la Tierra, solamente he leído tres novelitas de Nut Hamsun, es que siempre anda como confundiendo a los narradores. Y es probable que esto realmente sí le haya servido estructuralmente a Rulfo. Ahora, en el caso de Borges, Borges siempre declaró su amor por la literatura escandinava. Tiene un libro que se llama Antiguas Literaturas Germánicas, publicado como un breviario del Fondo de Cultura. Y, bueno, ahí habla de su amor por los vikings, por las edas, por Snorris, Turluson, por una serie de Beawulf, o no sé cómo se pronuncie. ¿Por qué? Porque Borges le tenía bien culto y bien calmado y bien pacífico. Le tenía mucho amor al polo contrario, a la cuestión de los cuchilleros, las espadas, los puñales, con perdón se ha dicho, porque hace unos años prohibieron esa palabra. Y entonces, siempre la cuestión épica le gusta mucho. Por otro lado, hay algo que él destaca y que yo había usado en talleres y me gusta mucho, que es los llamados Kenninger. Es decir, la poesía de los escandinavos, de la que estudia Borges, hace un tipo de metáforas de sustitución. Por ejemplo, en vez de decir sangre, dice el rocío de la espada. En vez de decir barba, dice bosque de la quijada. Y eso lo ha difundido mucho Borges. Borges ama también ese lado porque ama el anglosajón, el cual considera que es como una especie de dialecto del bajo alemán que tiene elementos de distintos lados y que le dio una gran percepción de lingüística. Por ahí es por donde creo que hay esa influencia. Y ahí acabo yo con este rollito. Bueno, yo nada más comentaría que como Borges tenía ancestros ingleses, probablemente por ahí le empezó la inquietud por la literatura anglosajona y luego brincó a las literaturas germánicas. Y pues nada más aclarar que fundamentalmente lo escandinavo es lo de Escandia, lo noruego, lo sueco y un poco lo danés. Lo islandés es germánico, lo inglés también es germánico o nórdico, pero no propiamente escandinavo. Aunque en general, pues sí, como dice Eduardo, ahora se habla del Nordic Noir, de series, incluso de televisión, de policíacas en este ambiente frío, oscuro, neblinoso. La memoria del tiempo está llena de espadas y de naves y de polvo de exámetros y de rumor de imperios y de altos caballos de guerra y de clamores y de Shakespeare. Yo quiero recordar aquel beso con el que me besabas en Islandia, dice un poema de Borges que lleva el título, no recuerdo, Gunnar no sé qué, es el título de un guerrero islandés porque realmente la pasión de Borges por las antiguas literaturas germánicas y por la literatura escandinava, lo que haya sido, tenía que ver con esos periodos medievales, no contemporáneos, como bien dijo Eduardo. Bueno, vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy. A ver, pongan atención que ya dice Eduardo que la pregunta estuvo difícil, a ver cómo está la dichosa palabra que van a buscar. Se dice de quien toma como modelo a una persona que le parece admirable e intenta aproximársele en virtud. Imitador, competidor de alguien o de algo, palabra esdrújula de origen latino. Y tenemos para ustedes, Eduardo. Tenemos un libro que parece muy actual, aunque ya ahorita ya es casi historia antigua, que se llama Pandemia COVID-19, lecturas de América Latina, que está coordinado por Rubén Ruiz Guerra y es de la UNAM, de la editorial de la UNAM. Norma Muñoz Ledo nos presenta en esta ocasión un título bajo el sello SM, en barco de vapor, Serendipias. Serendipias, así en plural. Serendipias es un hallazgo valioso que está producido por una mera casualidad. Y en esta ocasión son tres chicos los que cuentan sus casualidades de cómo llegan a algo que no estaba previsto. Las ilustraciones, que siempre es bueno también mencionar, de Patricio Peteo. La editorial Herder está publicando los escritos de Alexander von Humboldt. En esta ocasión tenemos el volumen primero, es una cortesía, ya lo dije, de Editorial Herder. Nos tenemos que ir a un corte, pero ahora regresamos, no le cambien. Bueno, ya volvimos de este pequeño corte. Germán recomendó que no le cambiaran. No les da tiempo de cambiarle, porque como no hay muchos comerciales que digamos, entonces luego, luego volvemos. Nosotros sí cumplimos. Es que luego hay veces que uno mejor lo que hace es hacer zapping mientras regresa al partido. Bueno, tenemos una pregunta que nos hace Eduardo Cárdenas. ¿Podrían hablar de la palabra votar? Sí, podríamos. Curiosamente, voto, que tiene muchas definiciones dentro del diccionario, empieza con la que todos conocemos, que es la emisión de un dictamen, de una decisión dentro de una elección, lo que sea que se quiera elegir. Pero tiene su origen en las definiciones que vienen más abajo en el diccionario, que son las religiosas. Y tiene el origen en los romanos. Los antiguos romanos, los que iban a la guerra, los soldados, le hacían una promesa a los dioses. Entonces, más bien, nacían como una manda de, bueno, permíteme conseguir la victoria, permíteme regresar a casa. Es decir, se encomendaban a los dioses. Entonces, eso en latín está el verbo bovere, las dos con V, que es prometer. Pero no prometer como de, ay, sí, te prometo que te voy a ayudar. Prometer algo solemnemente a los dioses era una promesa pues muy seria y muy grave para tenerse en cuenta. Y de ahí nace pues toda esta gama de palabras que tienen que ver con la promesa, ¿no? Porque en realidad es lo prometido. Entonces, bueno, uno cuando le pedía o le prometía a los dioses todas estas, digamos, gracias para volver a casa, se convertía en un devoto, ¿no? El que va hacia el voto, hacia la promesa. Más bien el que va a regresar a casa, el que se convierte en ese ser que, digamos, que los dioses protegerán. Y de alguna manera lo hacen con devoción, ¿no? Entonces, todas las penurias que uno pasa en la guerra, que no son muchas, nunca están en una guerra, por suerte, pero todas esas penurias eran las que ellos, digamos, que tomaban como un sacrificio para obtener esa promesa de los dioses. Este concepto de esta devoción, de este sacrificio, de estas penurias que uno pasa para lograr esa promesa y ese regreso, son las que tomaron los religiosos, los monjes, para hacer sus votos. El voto de silencio, el voto de castidad, en fin, todas esas promesas que ellos hacen para lograr la gracia de los dioses. Y esos son los votos que luego también se, digamos, se retoman en el acto religioso del matrimonio. En una boda, de hecho, boda viene también de votum, viene de la misma familia, de la misma etimología, porque uno lo que está haciendo es prometer, prometer cosas para lograr la gracia, en este caso de la bendición de un matrimonio. Entonces, todas estas cosas hoy las hemos, digamos, revuelto un poco y lo que hacemos es emitir un voto, un poco también para lograr la gracia, que es un poco que los elegidos nos conserven, nos mantengan la paz, nos den el bienestar que uno esperaría a partir de esas elecciones. Curiosamente, todas las palabras que tienen que ver con este campo semántico tienen mucho que ver con las clases. En el caso de los soldados, bueno, pues es lo que hacen los soldados, que están muy bien cotizados, digamos, dentro de la sociedad de la antigua Roma. Pero, por ejemplo, si vamos a sufragio, que es sufrangere, es decir, por debajo de lo roto, ¿no? Sub, por debajo, y frangere es un verbo romper, quebrar, fracturar, de donde vienen infligir, fractura, frágil y tantas otras palabras que tienen que ver con ese quebrar. Y muchos dicen, hay varias teorías sobre de dónde viene este sufragio, pero muchos dicen que es porque antiguamente se emitía el voto en unos fragmentos de cerámica donde uno inscribía, tal cual, lo que quería votar en ese caso. Era un nombre o una consulta o lo que fuera. En ese caso era un fragmento de cerámica de los de abajo para elegir a los de arriba. Esa es una teoría. La otra es, y yo creo que también tiene más que ver, que es que los soldados hacían chocar sus espadas, ¿no? Para, digamos, mostrar su aceptación ante... O sea, lo que se hace hoy de a ver quién aplaude más en las escuelas para ver quién gana, bueno, pues un poco eso, pero los soldados con sus espadas. Entonces, este blandir era lo que hacía este sonido. Y, bueno, pues tantas otras palabras que son fenomenales, ¿no? Comicios, ¿no? Me enteré que es como ir acompañado de, a partir de una junta de la asamblea de los antiguos romanos, donde se externaban las opiniones y donde se hacían negocios. Evidentemente era mucho más limitado y restringido, toda esa votación y no era tan popular, no era tan democrático como hoy tenemos las votaciones. Aunque ha habido diferentes idas y vueltas, ¿no? Yo creo que el sistema, desde luego, de la antigua Roma, aunque no era un sufragio universal, sí creo que mantenía, para ser de las primeras veces que se hacía, pues unos niveles de democracia bastante aceptables para la época que eran. Claro, hay que ponerse los lentecitos de los siglos en los que estamos hablando. Bueno, y bueno, pues es un tema apasionante con una etimología, porque no me voy a meter tampoco en conceptos más allá, pero me parece que tienen una historia que es muy simpática y que creo que es bueno también tener en cuenta que de verdad que hay elecciones, ¿no? Todo lo que se ha ido formando a lo largo de la historia para que uno llegue y meta una boleta en una urna. Sí, yo buscándolo del voto una vez, porque iba a estar en una casilla, vi que había una cosa que se llama voto cuadragesimal, dije, caray, eso está bien científico. Y tiene que ver con observar todo el año la abstinencia que tienes en cuaresma. Entonces, yo decidí adoptar un voto cuadragesimal porque como no tengo ninguna abstinencia en cuaresma, entonces lo puedo hacer todo el año, ¿sí? Entonces, ya estoy ahí conciliado. Y siempre una palabra, es que hay voto, en el voto uno elige, pues, el voto electoral, ¿no? Pero hay otro que uno quiere que lo elijan, que le concedan un milagro, ¿sí? Y entonces es pedir algo, ¿no? Ya ven, estos están... Ah, claro, los exvotos. Los exvotos, que le llaman exvotos por algo, es como las exesposas, que tiene que ver con agradecer algo o pedir algo, ¿no? He visto que mucha gente, por ejemplo, pide una pierna, ¿no? Porque hay sí piernas que uno quisiera pedirlas, pero entonces tienen representaciones de ese tipo, muletas, coches, es toda una práctica increíble. Y yo la que nunca he sabido, que es muy española, yo creo que es voto a bríos. En todas las novelas de mosqueteros, cuando atacan, dice voto a bríos, bríos de fuerza, ¿sí? Pero ahí sí no le entiendo por qué es esa expresión. Bueno, voto a Dios. Hablando de promesas y de votos y de piernas, tú habías prometido... Señora Pierna. ...un poema y nos lo sigues debiendo, el de Francisco de Terrazas. Creo que yo voy a hacer la entrada en la próxima y se los echo porque lo estoy estudiando. Cumple tu voto. Ahí está, ahí está, creando expectativa. Ahora, a mí me parece interesante que los exvotos se les llama tanto a los escapularios, también se les puede llamar, pero también al agradecer, por eso el exvoto, ¿no? Agradecer de que ya te cumplieron, ¿no? Claro, claro. Tanto pedir como agradecer, ¿no? Chistoso eso. Sí. Bueno, qué onda. Nos vamos a la dichosa palabra. Ahí les va la definición. Vamos. Se dice que quien toma como modelo a una persona que le parece admirable o intenta aproximársele en virtud, imitador o competidor de alguien o de algo. Palabra esdrújula de origen latino. Tenemos, Laura. Tenemos algo de Daniel Saldaña París que me da mucha ilusión presentar porque muchos lo conocimos cuando salió en la lista de Bogotá 39 como una de esas personitas que hay que leer o por lo menos estar atentos a lo que publica. Aviones sobrevolando un monstruo. Este es un libro de ensayos, uno de los más personales, podría decir, de Daniel, que publica la editorial Anagrama y que tiene que ver con esas vivencias y experiencias de las ciudades en las que él ha recibido. Desde Madrid, por supuesto, Ciudad de México, que se podrán imaginar que tiene que ver mucho con ese monstruo que sobrevuelan aviones. Pero también está Montreal y Cuernavaca y no sé si estará Nueva York. Tengo entendido que también estuvo por allí viviendo. Y bueno, pues siempre es una delicia leer a Daniel y en esta ocasión seguro también nos encantará. Y tenemos ejemplares también de La Realidad de las Luciérnagas. Libro de Gonzalo Sánchez de Tagle publicado por Textofilia. Y de CONAFE, una muy buena colección de varios autores, una bolsa con libros de literatura infantil para ustedes. Bueno, y nos vamos a un corte con una cápsula que se llama Palabra de Editor. Le pedimos a un editor, él ya se presentará, que nos definiera una palabra para que vea lo que se siente. Con permiso. ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom, bom! Hola, ¿qué tal? Yo soy José Bernal, fundador de Editorial Gato Blanco. Pues bueno, Editorial Gato Blanco es una editorial que ya tiene cuatro años en circulación, ya tenemos cuatro años, una veintena de libros publicados. Y como característica principal, desde la publicación uno, hemos tenido que todos nuestros libros cuentan con material gráfico, ya sea infografía, fotografía, y sobre todo ilustración. Yo diría que sin afán de que esto fuera tan a propósito y más dejarnos llevar por la corriente, la editorial se ha dividido en algunas secciones, por así decirlo, libro infantil, narrativa contemporánea, novela y cuentos, sobre todo, y libro de fútbol o libro deportivo. Creo que el hecho de potencializar las ilustraciones son las que nos han llevado por el camino del libro infantil, por ejemplo, que es un tipo de libro que tiene mucho para explorar en cuestión de ilustración o de elementos gráficos, y pues también esta parte deportiva, que yo considero que es también demasiado visual. Y bueno, para un poco hablar de una palabra en concreto que creo que relaciona lo que hacemos y el que hacer de Editorial Gato Blanco, escogí hipertexto, que bueno, lo primero que se me viene a la cabeza con esta palabra es la novela de Cortázar Rayuela, que es una novela que puede ser leída de diferentes perspectivas y de diferentes maneras, y creo que eso englobaría un poco lo que tratamos de hacer en Editorial Gato Blanco, hacer libros de diferentes géneros y de diferentes tipos que puedan ser leídos con diferentes perspectivas y que pueda relacionarse con lo interdisciplinario, justo con este concepto de elementos gráficos, es lo que tratamos de hacer en Editorial Gato Blanco. Y bueno, aprovecho para mandarle un saludo, un abrazo a toda la audiencia de La Dichosa Palabra en Canal 22. Muchas gracias. Pues aquí seguimos Dicho Seando, gracias por seguir con nosotros y por mandarnos todas esas preguntas que hacen que nosotros nos pongamos a pensar y sobre todo aquí a Dicho Sear. Así que vamos con esta que llegó de parte de Vanessa y que está re buena. Se va a poner buena, espero, la charla. Vamos a ver, no voy a tampoco a adelantar acontecimientos. ¿Lo contrario de poligamia es poliandria? Pablo, te toca. Yo diría que no son lo contrario, primero que nada por una razón fundamental, que es que hombre y mujer no son contrarios, sino complementarios. Pero digamos que entiendo muy bien la pregunta de Vanessa y no quiero salirme por la targente. Efectivamente, muchas veces se llama poligamia al fenómeno de que los hombres tienen muchas esposas y para llamar al fenómeno de que las mujeres tengan varios esposos, se inventó esta palabra, es un neologismo mucho más reciente, de poliandria, que significa muchos hombres. Pero en realidad poligamia no significa un hombre con varias mujeres. Poligamia viene de poli muchos y digamos matrimonio, así como en panerógamas, es decir, la raíz no hace alusión al sexo de la pareja de ninguna manera. Y la poliandria pues sí significa simplemente muchos hombres, ¿no? De poliandros, hombre, que por cierto es un fenómeno pues estadísticamente muy raro. En el famoso atlas etnográfico que registra más de 1.200 sociedades preindustriales y que consultan mucho los antropólogos, menos del 0.5 de estas sociedades conocidas por los antropólogos practican la poliandria, es decir, que una mujer tenga varios maridos hombres y cuando ocurre es por razones como muy específicas, por ejemplo, en Nepal, en el Tibet y en algunas zonas muy pobres también de China, se practica que los hombres de una familia, los hermanos, se casan todos con la misma mujer para que de esta manera la tierra de la familia, la propiedad de la familia no se subdivida entre todos los hermanos, que es algo que a la larga empobrece muchísimo a las sociedades agrícolas y que hay que buscarle solución. En muchos países europeos la solución fue que la propiedad la heredara solo el mayor de los hermanos, por ejemplo, es una solución para que la propiedad no se vaya subdividiendo, aunque pues esto condene a los otros hermanos a carecer completamente de propiedad. Pero digamos, insisto, estadísticamente es muy casi insignificante la poliandria. La poligamia, en cambio, es muchísimo más frecuente en las sociedades preindustriales que la monogamia. El 85% de esas sociedades practican la poligamia y solo el 15% practica algún tipo de monogamia. La monogamia no se encuentra, por ejemplo, entre nuestros parientes evolutivos más cercanos. No hay monogamia entre los monobos, los chimpancés y otros monos. No hay ni un solo caso de monogamia entre estos animales tan cercanos a nosotros. sabemos, por ejemplo, que las sociedades de cazadores y recolectores practican la poligamia pero a una escala muy reducida y que, en cambio, cuando se vuelven sociedades agrícolas y tienen capacidad de acumular riqueza porque están establecidos en un mismo lugar, la poligamia se dispara muchísimo y hay sociedades agrícolas donde los jefes y los poderosos tienen literalmente miles de mujeres. Los reyes de Vietnam o los emperadores Han de China podían tener cinco o seis mil esposas, los reyes y esto siempre lleva a un problema matemático. Digo, cualquier tipo de monogamia aún la autorizada hoy en los países islámicos, en la mayoría autorizan cuatro mujeres por hombre aunque no sé qué tanto lo respeten tampoco sé qué tanto respetemos la monogamia a los occidentales pero el hecho es que la poligamia siempre lleva a un problema matemático que es que produce una enorme cantidad de hombres que no encuentran mujer, que no tienen mucha expectativa de encontrar pareja y eso tiene implicaciones sociales tremendas, tremendas. Los hombres como se ha probado no solamente en seres humanos sino en mamíferos y en aves, los hombres que no crían a sus hijos tienen niveles elevadísimos de testosterona en comparación con los que se establecen y son padres de familia y participan de la crianza de los hijos y eso reduce muchísimo los niveles de testosterona y por lo tanto los niveles de agresión en una sociedad como sabemos la testosterona disminuye el miedo aumenta las probabilidades de que uno cometa actos de muchísimo riesgo y eso es el germen de muchísima violencia la prueba digamos el gran experimento social que probó esto fue la política de un solo hijo que se practicó en China durante muchos años y que y que se pueden ver las fechas perfectamente como una vez que llegan a la edad adulta los hombres que no encuentran mujer porque en China se practicó muchísimo el infanticidio femenino las parejas preferían tener hombres que si solo tenías un hijo preferían que fuera hombre a que fuera mujer y hubo muchísimos más hombres que mujeres y a los 18 años de eso aumentó muchísimo la violencia en China que es un país pues notablemente pacífico pero cuando los hombres están solteros y no encuentran pareja toman riesgos alocados y son mucho más violentos y esto esto pues es un fenómeno que cuando lo extiendes a lo largo de muchas generaciones puede provocar cambios sociales y psicológicos muy importantes entre la psicología digamos occidental por ejemplo y la psicología de los países donde hay poligamia creo que ya me extendí mucho pero es un tema pues sumamente interesante yo nada más poligamia es el término para la poligamia que sería para hombres y mujeres sería para todos luego tradicionalmente se dejó para los hombres que tenían muchas mujeres es decir el diccionario solito fue recogiendo ese uso y a partir de que se demostró que en algunas culturas efectivamente había mujeres con varios maridos entonces fue que se inventó esta de la poliandria y entonces a decir no es que si la poliginia si es el término correcto pues para los hombres que tienen diferentes mujeres y luego habría también que acotar que antiguamente cuando este término poligamia surgió en antigua Grecia se referían casi siempre a matrimonios sucesivos no siempre simultáneos porque bueno yo me imagino que en ese momento no sé si habría divorcio pero significaría igual que la muerte de un cónyuge implicaba que te podías volver a casar o sea eran más bien sucesivos esto se ha ido cambiando con las culturas con el tiempo con lo que fuera y entonces ahora mismo ya es otro concepto es decir hoy en día el que se casa después de haberse quedado viudo por ejemplo no sé si se le consideraría un polígamo pero antiguamente no sé tampoco cuántos matrimonios para hacer un polígamo si nada más es con dos es un bígamo pero no sé si a partir del tercero ya te conviertes en un polígamo no estoy segura pero sí antiguamente se referían también a eso sí había divorcio en Atenas y en Roma y no habían dificultado había divorcio en el atlas que citabas Pablo en el atlas etnográfico de Murdoch que su edición final es de los ochentas de los ochentas justamente se habla que la única sociedad registrada por la antropología europea en todos los lugares del mundo la única en la que no hay divorcio es en la sociedad cristiana claro occidental en la única en todas está abierta la puerta al divorcio y ese concepto que decías Lau de la poligamia el término como lo usaron los griegos en efecto pero los mismos griegos consideraban que no se podía tener más que una mujer una mujer digamos de la misma clase social pero uno tenía matrimonios al mismo tiempo con las concubinas o sea cada concubina uno estaba casado con ellas y podía si uno era alcibiades o alguien pues como los arenes ¿no? muchísimos muchísimas segundas mujeres o sea realmente había una poligamia y la antropología actual un poco prefiere el término de monogamia sucesiva ¿no? monogamia sucesiva incluso se habla de hombres que han o como como Shasha Gabor o este que se que se han casado muchas veces pero han sido monógamos sucesivos no tanto poligamos para que no haya esa confusión con con el hecho de volverse a casar ¿no? ¿Esto es lo que les dice a sus mujeres para comentarlas para para casarse una y otra vez? no son cosas sucesivas perdón Pablo no 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 yo quería nada más mexicanizar el término pero me espero órale es que la la gran novedad del cristianismo fue esa y fue un una un factor de enorme igualdad social que fue imponer la misma norma matrimonial a los ricos y a los pobres y y digamos este no es que los ricos en las sociedades cristianas no tengan más mujeres que los pobres por lo general la tienen pero digamos en términos sociales públicos aceptados pues el rico aunque sea muy rico solo debe tener una esposa no puede tener más y si y si tiene más parejas pues tiene que esconderlas o lo que sea pero no está digamos socialmente bien visto ni aceptado en las sociedades cristianas que un hombre tenga muchas mujeres este esto no siempre significa también me gustaría añadir que que las mujeres estén oprimidas en la poligamia las mujeres en la poligamia tienen la ventaja de que pueden elegir tienen más maridos de cuáles elegir y y cuando las mujeres quieren maridos con un estatus social más alto pues en las sociedades polígamas tienen más de dónde elegir es igual puede que no nos parezca alarmante a los herederos del de de los valores cristianos pero pues así son las cosas ¿no? y esa es una gran novedad del cristianismo precisamente haber impuesto esa esa norma social a todas a todo mundo de que ricos pobres poderosos lo que sea una sola mujer autorizada y y bien vista públicamente que es como dice Germán una absoluta rareza en términos antropológicos una novedad que trajo la iglesia cristiana a Europa y bueno yo nada más diría también que eh eh MacLennan un un antropólogo del siglo diecinueve eh descubrió en el término de sus estudios que había muchas más sociedades eh poli poliándricas cuando empezó sus estudios y que luego con la llegada del de la cultura occidental y de los colonialistas europeos las culturas poliándricas se veían muy muy mal vistas ¿no? mal vistas por los europeos y que entonces las costumbres empezaron a cambiar incluso MacLennan lo que dijo es que probablemente al principio él él partió no por supuesto no es que la gente esté de acuerdo con ello y pues no se sabe pero él él afirmó que probablemente en las sociedades primitivas paleolíticas a lo mejor eh la poliandria era más común que la polifinia como diría eh el Lau y bueno en la India en la India el Mahabharata el gran libro de la India que es probablemente la obra más más extensa de la humanidad eh eh en la familia la familia central es Daraupadi que es una señora y está casada con cinco hermanos con cinco hermanos y ese es como un modelo en la India y por eso en la India los Pajari o en el estado de Kerala y hay muchas tribus como dice Pablo muy menores numéricamente y significativamente pero hay muchas tribus donde todavía hasta hace muy poco y o algunas hasta el día de hoy siguen practicando la poliandria la poliandria hay que saber el mexicanismo no Eduardo no 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 que ya vayamos a la dichosa si quieren ahorita les digo por favor vamos aquí rapidito para que lo llegamos se dice de quien toma como modelo a una persona que le parece admirable e intenta aproximársele en virtud también es un imitador o competidor de alguien o de algo buscamos una palabra esdrúcula de origen latino y les tenemos estos libros tenemos para ustedes ejemplares de lo que a veces se traduce como la guerra de las galias y que aquí está traducido como guerra gálica del gran Julio César del mismo primer siglo antes de Cristo que Catulo publicado por la UNAM en su biblioteca scriptorum grecaorum et romanorum mexicana de Arturo Arce en editorial del vives sueños de bicicleta y tenemos de sexto piso un libro muy famoso que es memorias de un enfermo de nervios de Daniel Paul a ver Eduardo a la mexicanización es que mira como preguntaban si eran antónimos poliandria y poligenia realmente el antónimo de poligamia es sensatez en los años cincuenta había aquí una forma de poligamia que era el casachiquismo había muchos que tenían su casa chica porque había posibilidades económicas era la emergencia no en el sentido de salir huyendo de ellas sino en el sentido de emerger de la clase media y había colonias que tenían su casa chica yo conocí una persona que cada vez que viajaba en camión se encontraba relojes joyas cositas que en realidad lo que pasa es que las traía de su otra casa ya con las comunicaciones actuales con los celulares con el C4 el GPS y las cámaras y las cámaras y todo esto eso ha disminuido mucho sobre todo por también por la precarización de la población sí porque como dijo Pablo y lo voy a citar dice cuando están solteros y no encuentran pareja toman riesgos también cuando están casados y no encuentran pareja toman riesgos algunos sujetos bueno era mi mexicanización yo lo que quisiera saber si esas casas chicas estaban estipuladas es decir la poligamia entiendo que todas están de acuerdo que están ahí voluntariamente yo no estoy tan segura de que todas estén ahí por decisión propia sino más bien porque no les queda de otra pero pero lo de la casa chica me parece que no está tan abierto la cosa no no era abierto no era abierto pero porque todavía no había consultas y todo esto que ahorita no había referéndum sobre eso pero pero todo se sabía digo es este bueno es un gran tema para muchas yo voy a dejar este tema abierto en las casas yo sé que todos están mirando un poco de reojo para que hablen durante el corte y volvemos no sé si con sensatev pero desde luego con polipreguntas nos pide don Luis Méndez que hablemos de un tema sobre el que casi nunca nos ha hablado Germán Ortega magia y brujería por arte de magia supongo que supongo que el interés es un poco contrastar los dos conceptos y bueno para no perdernos en las etimologías la etimología de magia es conocida y se refiere a una tribu a una tribu de una zona actual de Azerbaiyán una tribu iranía de los medos dentro de los mismos medos que pues luego se convirtieron esa misma tribu en la casta sacerdotal en el imperio sasánida y que siguió las enseñadas adoptó las enseñadas de Zaratustra y que impresionó a los romanos y a los griegos y entonces el término mago magoi pues se generalizó en el Mediterráneo y en el mundo europeo y bueno la palabra brujería según Corominas y según la mayor parte de los lingüistas tiene un origen incierto Corominas apunta y algunos a un origen celta pero evidentemente no es vasco como muchas veces se dijo algunos latinistas parten que viene de voladora de voladora porque algunas divinidades antiguas relacionadas con el inframundo estaban conectadas con la lechuza o con los cuervos y que probablemente aludían a ese tipo de mujeres en fin Pablo de Escoba habías contado algo muy interesante Germán del Palo de la Belladona sí yo recuerdo perfectamente ese programa ah qué barbaridad bueno pues pero bueno me voy a concentrar en el contraste entre los dos conceptos busquen ese programa en YouTube sí que busquen el programa bueno la cuestión está en que en términos generales la palabra magia ¿no? pues deberíamos abordarla desde la cosmovisión de la sociología de la religión porque si abordamos la palabra magia desde el concepto cristiano pues sí son prácticas de gente que no respeta la voluntad de Dios y que se quiere ir por la libre y en el caso de la brujería pues que además se apoya en el contacto con los demonios etcétera etcétera ¿no? entonces pues dejando a un lado el concepto tradicional cristiano que de cualquier manera lo menciono lastra 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 un poco también porque la mayor parte de los europeos y de los norteamericanos y de los investigadores tienen una tradición cristiana entonces hay un cierto peso respecto a este concepto de lo malévolo lo marginal lo dañino a la sociedad en ambos conceptos ¿no? en ambos conceptos pero desde un punto de vista antropológico y sociológico los historiadores de la religión dicen que no hay ninguna religión que que prescinda de algún tipo de concepto mágico ¿no? de concepto mágico este no le llaman magia por ejemplo en el caso del cristianismo no le llaman magia le llaman este milagro hecho por Dios o en el cristianismo también de que se invoca a Dios y Dios hace que Moisés pueda transformar una vara en una serpiente ¿no? entonces pero realmente es magia ¿no? lo que hace un digo antropológicamente lo que hace un sacerdote en el altar pues se supone que es magia o sea convierte convierte la hostia en el cuerpo de Cristo ¿no? claro el cristianismo dice que no es magia pero desde un punto de vista del enfoque general de las religiones si lo sería ¿no? entonces primero para decir que la magia pues tiene que ver un poco con una estructura mental humana ¿no? de hecho en psicología en pedagogía en filosofía pues se dice que la base de la mente es lo que se llama el pensamiento o la base imaginativa o pensamiento mágico que quiere decir que todos de alguna manera como tenemos emociones o como tenemos cuerpo o como tenemos una estructura que mide todos tenemos de alguna manera este una una ahí un inconsciente que funciona mágicamente ahora ¿qué sería propiamente la magia para distinguir la de la brujería? bueno pues la magia dentro de la del mundo del mundo que vive la magia y que cree la magia es una acción que se pretende eficaz ¿no? que se pretende tener una eficacia sobre algún aspecto de la realidad puede ser un tipo una serie de métodos de prácticas que tratan causalmente hay un pensamiento de causa efecto de afectar emocionalmente a una persona de transformar materialmente algo de este de controlar el clima de hacer que otra gente piense de telepatía etcétera etcétera ¿no? pero la magia básicamente parte de la idea de que el mundo está interconectado por una red que incluso en el hinduismo se llama la red de indra ¿no? y que todas las religiones parten de que de alguna manera hay una red invisible de fuerzas ¿no? de conexiones de conexiones y de espíritus unos más conscientes unos menos conscientes que se mueven a través de esos como dicen ahora los micólogos miselios o como diría alguien en el internet la web ¿no? la wild web ¿no? que se mueven en una red invisible y que hay posibilidades de manipular esa red ¿no? de controlarla básicamente las operaciones mágicas según los egipcios antiguos y los griegos decían era invocar o sea pedir pedir a ciertas divinidades ciertas entidades sobrenaturales que hagan algo obligarlas lo cual sería evocar o contagiar o meter o inyectar algún tipo de poder en algo ¿no? que sería desde una consagración hasta un exorcismo meter o sacar ¿no? que sería meter consagrar o execrar ¿no? la brujería tiene que ver con la marginación de las mujeres y con el papel y la herencia de las mujeres desde un mundo natural y el uso de hierbas y el uso de sortilegios y el contacto con demonios ¿no? básicamente vámonos a la respuesta de la pregunta que hicimos esta tarde cuando era joven su padre lo denunció ante la inquisición por copiar los albures de un tarot estuvo preso varias veces la última en un manicomio por llamar vieja a quien entonces era considerada una heroína de la independencia fundó la sociedad pública de la lectura y un periódico cuyo título tomaría como sobrenombre el pensador mexicano estábamos hablando de José Joaquín Fernández de Lizardi la dichosa palabra de esta noche se dice de quien toma como modelo a una persona que le parece admirable e intenta aproximársele en virtud imitador o competidor de alguien o de algo palabra es drújula de origen latino la respuesta era émulo Germán Ortega Eduardo Casar Laura García y un servidor los esperamos aquí la próxima semana a las 8 de la noche en la dichosa palabra gracias por su atención a las 8 de la noche a las 9 de la noche